Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo este jueves y parece que la tormenta de Santa Rosa todavía no nos va a soltar la mano. De hecho, el viento del sector sur sigue ingresando al país de moderada fuerte intensidad y nos sigue trayendo tormentas y chaparrones a gran parte de la franja central. En el norte, si bien va a aumentar la nubosidad, todavía continúa el buen tiempo. Vamos al centro, al corazón de nuestro país y en la provincia de Córdoba te cuento que esperamos. Todavía tormentas y chaparrones sobre todo al sur y al este provincial. En la ciudad de Córdoba nos queda alguna que otra nube y también algunas lloviznas sobre todo matutinas. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? A pesar de que el viento va a estar soplando del sector sur y atención en el sur de la provincia porque el viento estará soplando de moderada fuerte intensidad. Atención a las ráfagas entonces para Río Cuarto, Huincar, Renalcó, después de las tormentas fuertes del día martes y del día miércoles. Para el día jueves entonces esperamos máximas de hasta 24 grados. En la ciudad de Córdoba y en Traslas Sierras el termómetro todavía va a marcar temperaturas bastante agradables con máximas de hasta 24 grados. Sur provincial máximas entre los 22 y 23 grados. Si querés más detalles te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.